Música Que ser felices, estamos aquí Están acá y nos están transformando La llegada de inmigrantes acarrea culturas, culinarias, formas de ser Costumbres distintas y variadas Imposible mantenerse impenetrable Arepas, caraotas, cachapas Es la culinaria venezolana cocinándose en plena Vega Central En este pasillo preparan los representativos platos caribeños Pero el elemento diferenciador es el esmero Una forma de atender que los caracteriza Música para nosotros es lo más importante Siempre estamos cantando, bailando Ahí estamos cocinando y nos estamos moviendo, calentando el cuerpo Esa alegría es la que le voy a transmitir a todo el cliente Que venga, mira que quieres, en qué te puedo ayudar Ven por aquí, prueba esto Te gustó, no te gustó, eso no importa Toma, prueba esto, otro O sea, siempre vamos a estar con esa alegría de darle algo Para que al cliente quede a gusto con todo lo que ofrecemos acá en nuestro local Música Tan cátedra de cómo recibir La gentileza, la alegría Son parte del trato ¿Eres primera vez que viene? Sí, mi amor Ay, bienvenida Eres muy linda Pero vas a quedar muchísimo más linda Pasa adelante Cuando llegué aquí a Chile Vi que esto no existía acá Que la mujer chilena no se arreglaba las cejas O no se preocupaba por las cejas Y dije, bueno, esta es una buena oportunidad Es mi don Lo sé dominar Y va a ser mi éxito Adrimar abrió un pequeño local en esta galería ubicada en pleno centro capitalino Especializado en el diseño de cejas Las chilenas son bellas Pero no se arreglan tanto Ya hace un tiempo para acá con la llegada de las extranjeras Me he dado cuenta Que se están preocupando un poquito más por las uñas O sea, como perfeccionando ya esa belleza Madre e hija administran los establecimientos que enseñan a preocuparse de los mínimos detalles Como yo nunca me lo he hecho, entonces no sé cómo iría a quedar El proceso dura en promedio 15 minutos No, están bellísimas Me gustan Uno inmediatamente apenas no te ves las cejas perfectas Quieres tenerlas siempre perfectas La renovación viene algunas veces de la mano forastera Antes era mucha barbería clásica Que era corte de tijera Ahora como que con la llegada de nosotros, los extranjeros Los chilenos se han ido como preocupando un poco más por la imagen Que primero eran clásicos Ahora ya quieren, no sé, diseños Un poco más rapado Mejor a veces mantener un poquito el formato Las formas distintas Me da más, un poquito más de Me adelgaza un poco también el rostro Muchos de ellos me explican Que se usaban barbas que no tenían mucho arreglo Sino que la daban crecerilla Nosotros siempre hemos usado un tipo de barba delineada Que lleva trabajo Casi cada dos o tres días hay que estarla delineando Yo hago un corte acá Y en Colombia me tocaría cortar cinco personas Para poder ganarme lo mismo que me gano Haciendo un corte acá Entonces, la mayoría de barberos buscamos como Chile O sea, países más que tengan una situación económica mejor Mi meta es como mi propia barbería acá en Chile En Colombia acá en Chile Son los anhelos de este y otros inmigrantes Es la invasión de otras culturas, otros afectos Un nuevo ánimo Ellos nos cambian, nosotros a ellos Y así va surgiendo una renovada sociedad Vamos armando nuevas tradiciones Una historia en común